Desde 1976, cada 13 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Zurdos. El objetivo, dar a conocer y reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra, obstáculos que llegan incluso a la discriminación y el acoso. Aquí, algunos datos curiosos sobre los zurdos. Se estima que entre el 10 y 13% de la población mundial es zurda. Se es zurdo por herencia. El 80% de la población zurda tiene un familiar ascendente zurdo, el padre o el abuelo. El otro 20% es por causas culturales. Entre la lista de zurdos famosos se encuentran Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Isaac Newton, Nietzsche, Lewis Carroll, Henry Ford, Bill Gates, Charles Chaplin, Robert De Niro y Ned Flanders. Sí, el personaje de los Simpsons. Siete de los últimos 14 presidentes de Estados Unidos fueron zurdos, entre ellos Ronald Reagan, George Bush, padre, William Clinton y Barack Obama. Los zurdos tienen ventajas en ciertos deportes como el fútbol, boxeo y el tenis. Pelé, Maradona y Rafael Nadal son zurdos. También fueron zurdos Jack el Estripador y Osama Bin Laden. La primera tienda exclusivamente para zurdos en el mundo está en Londres, Anything Left Handed. Ahí se pueden encontrar desde las típicas tijeras para zurdos hasta relojes y bolígrafos. Forzar a un zurdo a ser diestro puede ser muy perjudicial y afectaría su rendimiento. Los zurdos no son ni más inteligentes ni más torpes que los diestros. Muchas felicidades a los zurdos en su día.